El juego acaba de caer Para comenzar, nuestro equipo sale a ganar Todos a una vamos a luchar Con coraje hasta el final Nuestra bandera es la ilusión Todos unidos en un mismo color Siente el calor de tu afición Mirando al cielo, gritando gol Volveremos 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 Un mismo sueño, la misma ilusión Volveremos 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 Un mismo sueño, la misma ilusión Hagamos historia una vez más No existe derrota que nos pueda parar Buscamos victoria en cada rival Solo salimos a ganar Volveremos 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 Con el mismo sueño, la misma ilusión Arriba los muertesinos Todos somos equipos Somos una gran familia Todos estamos contigo Arriba los muertesinos Todos somos equipos Somos una gran familia Todos estamos contigo Lolo, 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 lolo Volveremos hoy, volveremos hoy, volveremos hoy Un mismo sueño y una misma ilusión Volveremos, volveremos hoy a cumplir nuestros sueños Volveremos, volveremos hoy, un mismo sueño y una misma ilusión